¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar a partir de las 20 en nuestra segunda edición. Lo que dejaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los resultados locales. El Frente Justicialista se impuso por amplio margen en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hablamos de las PASO. El oficialismo superó el 50% de los votos y dejó muy atrás al Frente Cambiemos, que llevaba a José Cano como candidato. Fue el primer round de una pelea electoral de dos asaltos que se va a definir en octubre. En la Casa de Gobierno hubo fiesta y en el búnker de Cambiemos, reacciones dispares. Y también Mariana nos va a contar qué dejó este finde, porque pese a las elecciones, los tucumanos pudieron disfrutar de un fin de semana con espectáculos, entretenimientos para todos los gustos, mucha danza y también música. Y como siempre, con estos y otros títulos, los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.